¡Ajá! ¡Se enojó! Hijo, ese programa no tiene importancia. Hijito, pues... El que ganó el concurso fue... Fue... Fue Uribe, hijito. ¡Ajá! Hijo, sí, nosotros votamos muchas veces por él. Llamamos a la abuela, a la tía, todos votaron. ¿Estaba aquí? Sí. Hijo, pero eso ya se sabía. Ya, no se ponga bravo por eso, hijo. ¿Qué? Ajá. Pues bueno, hijo, pues ya ganó, ya que se puede hacer, hijo. Ya, hijo, no se estrese por eso. ¡Ajá! ¡Ajá! Pues sí, hubiera ganado mejores ya. ¡Ajá! 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 Gracias.